A tres años de la triste pérdida del conocido príncipe de la canción José José, una fuente cercana le dijo a la revista TV y novelas en exclusiva que Marisol se va a quedar sin recibir un solo peso de la herencia del cantante. En abril del 2021 se dio lectura al último testamento de José José, donde Anel Noreña aparece como heredera universal. Y aunque Anel y sus hijos aseguraban que ellos estaban muy unidos como familia, parece que este año se terminó por fracturar su relación. En días pasados, Marisol, a través de medios de comunicación, reconoció públicamente que tenía diferencias con ambos y dejó plantados a su hermano y a su mamá en un homenaje que organizaron por el tercer aniversario de José José. En su tercer aniversario, siempre procuramos hacer algo. Con un muy controvertido homenaje en el foro cultural Azcapotzalco y sin la presencia de su hermana Marisol de 40 años, José Joel recordó a su padre en su tercer aniversario, con un evento el cual tituló Partiste Príncipe, Regresas Rey. La música de nuestro querido José José es magia pura. Quiero por favor... Una persona cercana al también cantante, reveló que este homenaje únicamente lo hizo José Joel para lucirse y promocionarse, con una gira que presenta el holograma de su padre, para ver si así logra meter gente a un auditorio más grande. También se dio a conocer la verdadera razón por la cual Marisol está alejada de la familia, pues resulta que ella no recibirá ni un solo peso de la herencia de su padre. Al cielo nos permita un poquito, un poquito más de José José. Esta persona comentó que ha sido bastante triste todo lo que está sucediendo, a raíz de la pérdida de José José. Marisol supuestamente canceló el homenaje que tenía pensado hacer, porque la agenda de la alcaldesa no tenía mucho espacio, pero al parecer no se canceló, sino que más bien se pospuso. Ante la pregunta de por qué Marisol no se presentó en el homenaje que organizó José Joel, esta persona comentó, Porque más que un homenaje fue un oportunismo de José Joel para promocionarse a costillos de su papá. Y aunque se quiso aprovechar de la amistad de varios famosos para que se presentaran, le dieron la espalda cuando se enteraron de cómo era el asunto. Gracias al amor de mi hijo Pepe y al cariño de todos ustedes, mi público, estamos de regla. Al parecer, estos artistas supieron que José Joel hizo a un lado a su hermana, su padre obviamente tampoco le perdonaría esto, y sus amigos mucho menos, La verdad, esta persona comentó que sí fue un evento de muy mal gusto. José Joel, al parecer, sí invitó a Marisol, pero una vez más, solo para utilizarla, ya que comentó. A ella no le ofreció la oportunidad de que ella también cantara un tema con el holograma, porque según fue su idea, su esfuerzo, pero él ni siquiera puso un peso, hasta donde sé. La alcaldía costeó todo, incluso hasta le pagaron a José Joel por presentarse. Esta fuente cercana aseguró que una vez más José Joel está excluyendo a Marisol, pero que las personas saben que ella es mucho más querida por la gente, y él, por supuesto, no quiso dejarlo en evidencia. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.